El Banco Central corre detrás de la gente. En el primer programa del año de con los pies planos dijimos que el 2021 habría con expectativa de avanzar hacia una reconversión monetaria. No había que estudiar en Harvard, ni en Yale, ni en el MIT. No había que hacer el PAC del IESA ni tener un posgrado en política monetaria para saberlo. Estaba allí. Lo que el gobierno y el Banco Central no se atrevían a hacer, la gente lo hizo ya hace tiempo, agobiada por la hiperinflación. Un millón de bolívares en la calle son llamados mil bolívares. La reconversión ya está hecha. El anuncio del Banco Central, que señala que a partir de octubre un millón de bolívares será equivalente a un bolívar, solo confirma que la población se da su propia política monetaria y le pasa por encima al ente emisor. El Banco Central se vio en la obligación de apurar el paso antes de que la gente lleve por la vía de los hechos el millón de bolívares a un bolívar y terminen las autoridades monetarias de este país pasando otra vergüenza. Con esta reconversión, el bolívar ha perdido 14 ceros desde 2008. Es decir, que un bolívar de octubre de 2021 equivaldrá a esta cifra. Obviamente, muy difícil de verbalizar. Haría falta la lengua de Gene Simmons, el antiguo bajista de Kiss o la de Mick Jagger para pronunciarla bien. Bueno, después de esta dirección de músico, debemos decir que existe una gran preocupación de los impactos de esta decisión. Lo primero que hay que decir es que era necesaria ciertamente. No hay sistemas de contabilidad que aguanten tantos ceros y los sistemas de pago electrónico muestran graves problemas para facturar. Los puntos de venta deben hacer 3 y 4 operaciones para una sola factura. Sin embargo, también hay que decir que la decisión no ataca los elementos estructurales que obligan a mutilar ceros a la moneda venezolana cada vez más rápido. Ya los economistas de diversas tendencias han advertido, hasta el hastigo, que mientras no exista un plan económico integral, la corrección de las cifras simplemente será cosmética. No existe un aparato productivo sano. El parque industrial está al 20% de su capacidad instalada. Los ingresos externos han caído y hay un gasto público financiado sin el respaldo de la producción interna. ¿Resultado? Inflación transformada en hiperinflación desde hace 44 meses. La distancia entre la primera y la segunda reconversión fue de 10 años. Ahora, la evolución de los precios presiona de tal manera que pasan 3 años y llega la siguiente reconversión, que para algunos ya está retrasada. Las razones de la hiperinflación están intactas y allí radica la distorsión. Para el 5 de agosto, día del anuncio del bolívar digital, un dólar equivalía a 4,02 bolívares digitales. Ya el lunes 9 de agosto, dos días hábiles después, costaba 4,10, es decir, 2% más. La presión no cesa. Luego nos encontramos con el cono monetario planteado, que es este. Un bolívar, 5, 10, 20, 50 y 100. No tenemos moneda fraccional, es decir, que cualquier cosa que se trance debe costar por lo menos un millón de bolívares de los vigentes hasta el cierre de septiembre. Por ejemplo, el precio mínimo de un pasaje en transporte urbano superficial tendrá que ser de un millón de bolívares al no haber vuelto para esa moneda. El lunes pasado, ese monto equivalía a 24 centavos de dólar. ¿A cuánto equivaldrá un millón de bolívares expresados en dólares el 30 de septiembre? Seguro vendrá el redondeo. Y hay quienes piden que se haga hacia abajo, cosa que pareciera muy difícil que se produzca. El BCB ya publicó la fórmula y es de esperarse que todos los comerciantes harán sus cálculos para que los precios se muevan hacia arriba. La aceleración de la inflación no se detiene y el año electoral le imprimirá dinamismo a la economía, pero también a la inflación. Y ese será el escenario para la entrada en vigencia de la nueva reconversión monetaria. El anuncio del BCB le quitará formalmente seis ceros a nuestro maltrecho signo monetario, pero serán solo tres en la práctica de la gente que se adelantó a esta decisión. ¿Será que ya es tiempo de ser más ambiciosos y entrar de lleno a una reforma monetaria seria y hasta cambiarle el nombre a nuestra moneda y dejar de manosear el nombre del libertador en billetes que cada día se deprecian más y más? O inventamos o erramos, dijo el sabio Simón Rodríguez. ¿Será que la opción que han tomado los decisores en materia económica es errar? Así pareciera. Porque si se toman siempre medidas de la misma naturaleza, no se pueden esperar resultados diferentes. ¿Es intencional? Bueno, no lo sabemos y esto es solo una lectura de los hechos. Y además, no tenemos bolas de cristal para ver el futuro ni entrar en la cabeza de quienes tienen el poder de decisión en el país. Solo tenemos los pies planos para pisar tierra y hacer seguimiento a los eventos económicos, sociales y políticos del país. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá y hasta la próxima.